¿Nombre, edad y de dónde sos? Bueno, Ezequiel, 34 pirulos, nacido en zona sur, al sur de la provincia de Buenos Aires. Y ahora, bueno, como te conté, viviendo en capital, pero nada, sureño, de los pagos de la plata, cerca de la capital, andamos por ahí. ¿Qué estilo definirías como tuyo y tres bandas que más te gustan o más te hayan influenciado? Bueno, inicialmente, lo que me pasaba a mí cuando era más pibe, que creo que de alguna manera es lo que nos pasa a todos, lo que andamos en el tema de la viola, y es un poco meterse, yo tenía amigos que me habían metido un poco en lo que es el heavy metal clásico, digamos, trallero, no sé, Mega, Metallica, Maiden, y era lo que sonaba en el barrio. Estar abajo de un árbol con una viola criolla que nos prestamos entre todos porque era lo único que había, y por ahí nos la llevábamos, era un amigo y nos prestábamos la viola, y un día la tenía una, y el otro día la tenía otra, y era sacar canciones de cassette, y rebobinar, y como podías, que no sabías ni lo que era la púa, no sabías lo que era el Guitar Pro, no sabías lo que era un carajo, era tocar como pudiese, entonces crecí en ese ambiente, digamos. Me acuerdo que el primer disco en formato cassette que escuché, que me dieron, unos amigos que por ahí eran un poco más grandes, fue el Ray Delighting de Metallica, y arranqué escuchando eso, y después, bueno, nada, las bandas nacionales, pero principalmente, o sea, mi referente en la música, en cuanto a bandas, digamos, es Mustaine, con Mega, eso es mi principal referente, después, bueno, a medida que fui creciendo, porque al principio como que te encasillas vos mismo y escuchás siempre lo mismo, pero claramente mis referentes, aparte de él, claro, te diría que Bey, no le puedo asignar un lugar porque me parece que están todos en el primer lugar, entonces, Mustaine, Bey, y sin dudas, Friedman y Petrucci, en la misma escala, te dije cuatro, pero nada, son mis influencias y son los tipos que me llevaron a tocar la viola y me gusta escucharlos y me gusta lo que hacen, y es, no a lo que apunto no a tocar igual, porque yo todo el tiempo estoy buscando mi estilo. Antes de tomar el curso, ¿cuál fue tu principal problema ahí con la viola y cómo te sentías con ese problema que tenías? Fundamentalmente con la técnica de púa. Tuve un profe que me enseñó una técnica que no era con la que yo me sentía cómodo y con la que no podía tocar, porque me costaba mucho, estuve muchos años, años desarrollándola, evidentemente no era la técnica que yo tenía que usar porque no avancé un carajo, y eso me frustró un montón y me llevó a dejar de tocar el instrumento muchos años, tenerlo guardado en un cajón. Entonces, la moraleja de todo esto, ¿qué es? Uno tiene que buscar su propio camino y la técnica de púa no es la que te dicen, es la que te sale y la que sabes hacer siempre dentro de unos parámetros, no podés hacer cualquier verdura porque nunca vas a mejorar un carajo. Pero dentro de los parámetros, tenés que desarrollar tu propia técnica, acá no hay verdades universales. Me parece que ese era mi principal problema. Y después, bueno, sentirme estancado un poco con la teoría porque de aprender solo llega un momento que te estancás. Entonces, nada, dije, mi necesidad de querer volver a tocar me llevó hasta que, bueno, yo te seguí en YouTube y me gusta mucho como tocás, yo te lo dije, una bestia, una bestia, me encanta tu estilo. Es un poco a lo que apunto. Y bueno, nada, por YouTube. Por YouTube. Bueno, antes de tomar el curso, cuando te enteraste, ¿qué objeciones tuviste, digamos, dudas que hayas tenido? Bueno, un poco este tema de la virtualidad, me parece que a todos medio como que nos estamos acostumbrando un poco y fundamentalmente tenía un miedo un poco a eso y otro miedo a que el contenido no sea acorde a lo que yo estoy buscando. Entonces, pero nada, las ganas que tenía de seguir tocando y de volver a reencontrarme con el instrumento te lleva a tomar decisiones y a probar qué fue lo que hice. Y que esto también, que la gente que vaya a adquirir el curso y a retomar sus estudios con la viola tiene que saber que vos sos un tipo que hace las cosas con mucho huevo y corazón y se nota que lo que haces te gusta y eso está a la vista. Siempre bien predispuesto, buen tipo resolviendo nuestras dudas. A cualquier hora que te escribíamos, vos respondías y todas las dudas que teníamos con los chicos en el curso las respondías con la mayor onda y eso vale más que cualquier otra cosa. Entonces, el curso es lo mejor para mí. Lo que he aprendido en el curso este no lo he aprendido en veintipico de años que toco la viola. Entonces, la gente tiene que estar tranquila que el curso sirve. No hay mucha más vuelta que darle. La verdad que está hecho con cariño y se nota que el laburo que le metés es increíble y es lo que tiene que saber la gente. Un curso excelente superó ampliamente mis expectativas y fundamentalmente mejoré mi manera de tocar que eso vale más que cualquier otra cosa. Entonces, tiene que saber eso. Eso es lo fundamental. No hay más vuelta. Es eso. Buenísimo. Para ir cerrando, ¿cómo resolvió el curso? ¿Cómo fue tu transformación? ¿Cómo es ahora tu vida musical o guitarrística después, ahora que terminaste el curso? ¿Cuál fue tu transformación? A mí lo que me pasaba es que tenía ideas en la cabeza, cosas que tenía muchas ganas de volcar en el instrumento y sentía como una limitación técnica y teórica que no me permitía avanzar con los temas que yo quería hacer. Entonces, yo quiero dedicarme a esto, es algo que me gusta hacer y necesito seguir capacitándome. Entonces, el gran problema que tenía era ese. Estaba trabado técnicamente y teóricamente. Y tener el curso me dio una base súper sólida, súper sólida de conocimientos que no sabía muchas de las cosas que explicaste no las sabía o las tenía de oído y fueron tan bien resueltas, tan bien explicadas que la verdad que ahora siento que puedo de alguna manera volcar todas las ideas que yo quiero y eso te da mucha alegría porque vos te sentás a tocar el instrumento y ves más o menos que lo que tenés en la cabeza más o menos lo podés volcar y te genera entusiasmo y te da gana de tocar y te da gana de estudiar y de progresar y eso es muy difícil porque yo no es que no fui a ningún profe. Fui a muchos profes y ninguno me motivó o me sirvió porque, bueno, es dar con la persona indicada y me parece que a mí, fundamentalmente, el curso que diste una bomba. O sea, tremendo por todos lados. Los PDFs están geniales. Las clases de apoyo me sirvieron mucho cuando estábamos componiendo en el Guitar Pro. Es un recurso increíble que a mí particularmente me sirvió mucho y a muchos de mis compañeros también. Eso hago mucho hincapié porque una cosa es tener el PDF y masticar la teoría y otra es ir a la práctica y ver cómo volcás esas cosas que uno va adquiriendo. Entonces, es como meter la mano en el barro. Es así. Vas moldeando las cosas y vas armando el tema. Entonces, súper positivo. Súper positivo la clase de consulta. Aparte de todos los pibes que hicimos el curso, hablo en parte mía y de mis compañeros, nunca está de más recalcar y darte la gracia. Metele pilas con esto, que tenés el apoyo de todos nosotros, te va a ir bien, porque es un tipo que le pone corazón y ya te lo dije y esto se nota. Así que dale para adelante con esto que se nota que es lo tuyo. Yo quiero que lo que me pasó a mí, que bueno, por ahí en este caso el mío es muy particular porque quizás todos los chicos no estaban en la misma situación que yo, capaz estaban en otra. Pero por eso te digo que continúes y le metas huevo con lo que venías haciendo porque está bueno que le das una mano a alguien y le devolvés esa pasión por el instrumento que de alguna manera la vamos perdiendo por no saber qué es lo que es el instrumento, uno por ahí abandona. Excelente, bueno, bueno, quedó súper claro. Mil gracias y me re sirve esto.